Nunca había debutado con la victoria. Fue la primera vez, centro de Agoglia y el Tano, Pierre Simone, que llega para conectar ese cabezazo y poner el primero a los 7 del primer tiempo. Llegaba con marca para ese cabezazo, la marca de Luis Lobo, inclinándose hacia atrás, golpea esa pelota para enloquecer a los pincharratas. Estudiante se ponía 1 a 0 y gimnasia para Colmo se queda sin su figura. Mario Lobo. Golpe en la nuca, podazo en la nuca.